Surcando los cielos del Perú, llevando el mensaje de peruanidad Porque te quiero, patria querida, aquí está Isaura, Isaurita de los Andes Paloma, tú me abandonaste, dejando tu nido que fuiste Aprovechaste que me encontraba postrada en un hospital Esperando que tal vez la muerte, si tu casa sea palomita ingrata Y con cariño, para mis amigos de Juliaca, Puno, Tacna, Cusco, Eto Por celos, tal vez tú te fuiste, creyendo que yo amaba a otro Tal vez, tal vez, bien aconsejarte, otras palomas malagresitas Y tu paloma, paloma ingrata, eres culpable por confiar en tus pies Vuelve palomita, te pido yo por favor, yo te esperaré hasta cuando vuelvas Y si no vuelves mi vida cambiará, recuerda que ambos cuidamos nunca por olvidarnos Ese nido que formamos tú y yo, nunca, jamás, será ocupado por otra Aquí te estaré esperando palomita Ahora, baila Jorge Bravo Un partito más Radio Nicona Salucha, salucha, salucha Hasta quedarnos chingas Muévete, muévete, muévete y ahora Rumbea, rumbea, rumbea Jarala, jarala de mi tierra